Este es el comienzo de una larga historia, algo difícil de explicar. Yo Dios que la tiraba con todas sus fuerzas y que brotaba en cualquier lugar. Y dijo Dios, haya vida sobre la tierra, y fue así, y fue así. Hay un amigo en mí, hay un amigo en mí, y cuando sobras, aquí me tendrás, no dejes de estar, y tú ya verás, no necesitas a nadie más, porque hay un amigo en mí. ¡Pa, pa, pa!